El Club de Atletismo de Fuenlabrada El Club de Atletismo de Fuenlabrada junto a la Concejalía de Deportes han organizado un año más la Media Maratón de Fuenlabrada, un recorrido urbano sobre asfalto en el que los participantes se dividen en dos categorías. Tenemos dos categorías, una es la clasificación general, que va desde los 18 años cumplidos el día de la prueba hasta los 40 sin cumplir, y una categoría de veteranos, 40 años cumplidos en adelante, y trofeos para el corredor y la corredora más veterana. Luego a todos los corredores se les obsequia una camiseta técnica, una bolsa, y luego distintos elementos para el avituallamiento, tanto líquidos como sólidos. Al final de la carrera, los tres primeros clasificados de cada categoría femenina y masculina se llevaron un trofeo para obsequiar su esfuerzo. Es una carrera dura, porque tiene continuas subidas, bajadas, no puedes coger un ritmo continuo, aún así salió de menos a más y conseguí alcanzar un grupo que va por delante de vida. En esta carrera son varias veces en las que he participado. El año pasado también conseguí llegar en primera posición en esta misma carrera. Además, todos los participantes se llevaron una bolsa con productos para recuperar fuerzas, así como la experiencia de un agradable mañana haciendo deporte.